Curiosos saludos a mis curiosos amigos. Hoy nos sumergiremos en una fecha de gran importancia, el 21 de marzo, un día que nos invita a reflexionar sobre un tema crucial, la eliminación de la discriminación racial. Así que prepárense para un viaje informativo y emotivo mientras exploramos la historia, el significado y la importancia de este día. Pero antes, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir para llegar a más Curiosos. Ahora sí, vamos a darle. El 21 de marzo tiene sus raíces en un evento trágico pero significativo. La masacre de Sarpedille en 1960, durante el régimen de la Parheide en Sudáfrica. Ese día, la policía abrió fuego contra manifestantes pacíficos, resultando en la muerte de 69 personas. Esta tragedia conmocionó al mundo y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la discriminación racial. Es por eso que las Naciones Unidas proclamaron el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en 1966, en memoria de las víctimas de Sarpedille. Este día nos recuerda que el racismo y la discriminación son males que deben erradicarse en todas sus formas. Este día tiene como objetivo principal sensibilizar sobre los problemas relacionados con el racismo y promover la igualdad, la tolerancia y el respeto mutuo. Es una oportunidad para examinar nuestras propias actitudes y contribuir a la construcción de un mundo más inclusivo y justo. En esta fecha, se organizan una variedad de actividades en todo el mundo para conmemorar y abordar la discriminación racial. Desde conferencias y paneles de discusión hasta campañas de sensibilización y manifestaciones pacíficas, hay muchas formas de participar en esta importante causa. A pesar de los avances, el racismo sigue siendo un problema persistente en todo el mundo. La discriminación racial afecta a individuos y comunidades en todos los rincones del planeta. Por lo tanto, es fundamental seguir trabajando juntos para superar estos desafíos y construir un futuro más igualitario y respetuoso para todos. En resumen, el 21 de marzo es una fecha para la reflexión, la acción y la solidaridad. Nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra el racismo y la promoción de la igualdad. Así que, unámonos en este importante viaje hacia un mundo más justo y compasivo. Y hasta aquí llegamos por hoy mis curiosos amigos. No olviden suscribirse para más contenido educativo y seguir explorando el fascinante mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.